Euronews, las noticias. Ucrania se intenta recuperar de los últimos bombardeos rusos que dejan cerca de 40 muertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. Los misiles cayeron sobre varias ciudades, entre ellas Kiev, destrozando este hospital infantil. Ha quedado reducido a escombros los bomberos devastados ante lo sucedido. Y Zelensky ha pedido ayuda para mejorar su sistema de defensa antiaérea y ha contraatacado con drones sobre cinco regiones del sur de Rusia. Mientras tanto, en Europa existe temor a un posible bloqueo político en Francia tras los resultados de las últimas elecciones. Aún no se sabe cómo podrá gobernar Emmanuel Macron a partir de ahora cuando ha perdido la mayoría en la Asamblea Nacional. Este resultado deja muchas incógnitas. Y en este informativo intentaremos resolver algunas de ellas. Son nuestras principales noticias de hoy y además este martes. Jamás advierte que los nuevos ataques israelíes en Ciudad de Gaza ponen en riesgo las conversaciones de paz. Cumbre en Washington para celebrar el 75º aniversario de la OTAN. La organización se dispone a tomar decisiones para reforzar aún más su apoyo a Ucrania. Las operaciones de rescate continuaron durante la noche del lunes en Kiev tras el mortífero bombardeo que causó al menos 27 muertos y alrededor de 117 heridos, según el jefe de la Administración Militar de la ciudad. Varias zonas residenciales y centros médicos de la capital ucraniana, entre ellos el hospital infantil más grande del país, quedaron gravemente dañados tras sufrir el impacto de misiles lanzados por las tropas de Rusia. Después del ataque, el personal del hospital y los voluntarios trataban de rescatar a personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros. Las organizaciones humanitarias ayudaban a trasladar a los pacientes a otros centros médicos, prestando apoyo psicológico y ayudando con otras necesidades urgentes. Las autoridades ucranianas creen que todavía puede haber personas atrapadas bajo los escombros y las siguen buscando. En un comunicado, el Kremlin negó haber atacado el hospital infantil y afirmó que fueron disparos de antimisiles ucranianos los que causaron los daños. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, señala que las tropas de Rusia solamente atacaron objetivos militares e infraestructuras con potencial militar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd James Austin III, se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el Pentágono, antes de la cumbre que estos días conmemora en Nueva York, el 75º aniversario de la Alianza Atlántica. Ambos manifestaron su intención de seguir desarrollando los continuos progresos de la organización. La OTAN afronta desafíos sin precedentes. Uno es la invasión rusa de Ucrania. Rusia continúa con su brutal guerra en Ucrania. Hoy hemos visto horrendos ataques con misiles contra ciudades ucranianas, en los que han muerto civiles inocentes, incluidos niños. Condeno estos atroces ataques. En la cumbre tomaremos decisiones para reforzar aún más nuestro apoyo a Ucrania. Rusia debe entender que no puede contar con nosotros. Tienen que sentarse y aceptar una solución en la que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente. Además de la guerra en Ucrania, los desafíos planteados por un régimen chino cada vez más agresivo y el conflicto armado entre Israel y Hamas en Gaza, se pone en cuestión el compromiso de algunos miembros clave del organismo respecto a defender a sus aliados. Hamas advierte que los nuevos ataques israelíes ponen en riesgo las conversaciones de paz. Hamas aseguró que el nuevo avance de las fuerzas israelíes hacia Ciudad de Gaza boicoteará las conversaciones previstas para esta semana. Miles de palestinos se han visto forzados a huir de la ciudad este fin de semana cuando el ejército israelí volvió a atacar distintos puntos de la capital en ruinas. Hubo disparos de artillería y de carros de combate, así como ataques aéreos. Israel y Hamas parecían lo más cerca de llegar a un acuerdo que habían estado en meses. Hamas abandonó una exigencia clave, que Israel se comprometiera desde el principio a poner fin por completo a la guerra sobre Gaza. Advirtieron a los mediadores israelíes que los nuevos ataques en Gaza podrían tener lo que calificaron de repercusiones desastrosas para las conversaciones de alto el fuego. Remitieron toda responsabilidad al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ejército de Israel. Naciones Unidas asegura que las últimas órdenes de evacuación de Israel, que cambian cada 24 horas en Ciudad de Gaza, vuelven a afectar a más de 60 escuelas que albergan a palestinos desplazados, así como a dos hospitales que funcionan parcialmente, seis puntos de atención sanitaria y dos de atención primaria de salud. Francia afronta en un parlamento sin mayoría absoluta el riesgo de parálisis política. Después de que ninguna de las alianzas obtuviera la mayoría absoluta, los 289 escaños necesarios para formar un gobierno el domingo, la gran pregunta ahora es quién gobernará Francia y cuáles son algunas de las posibles soluciones. Dado que la Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular obtuvo el primer puesto en las elecciones legislativas francesas, serían los primeros que deberían proponer al primer ministro. Hay muchas disputas internas dentro de la izquierda sobre quién debería liderar el gobierno. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesto a asumir el cargo. La figura de Mélenchon tiene mucho peso y es a la vez divisiva y que repele a muchos votantes, por lo que planteará un serio problema si es nominado. El problema con la izquierda y los ecologistas es que no tienen un primer ministro obvio para nombrar. Mucha gente dentro de la izquierda dice que podría ser Mélenchon, pero muchos otros dicen que no puede ser Mélenchon. Un gobierno minoritario con menos de 289 escaños también significaría que la coalición de izquierda tendría que vivir bajo la amenaza constante de un voto de censura por parte de otros partidos. Emmanuel Macron podría intentar construir una frágil coalición con los más afines dentro de los partidos de izquierda y de derecha. Pero esta opción parece menos probable después de que múltiples líderes de partidos hayan expresado su abierta oposición a forjar ciertas alianzas cercanas al transfugismo. Estamos en una situación de relativa parálisis política. Podría ser posible construir una frágil coalición arco iris entre los verdes y los republicanos. Todavía hay un delta significativo desde el punto de vista ideológico. Vamos a ver muchos grupos políticos pequeños en el Parlamento con la perspectiva de nuevas elecciones dentro de un año, lo que podría llevar a que muchos partidos no hagan ningún regalo a los demás. Otra opción para Macron sería nombrar un gobierno tecnocrático con ministros sin afiliación política formal. Algo que siempre levanta suspicacias porque no hay posición política neutra cuando se toman decisiones concretas. Un gobierno tecnocrático siempre toma decisiones políticas. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto es una elección política. Y ya saben, en septiembre tendrán, por supuesto, una ley de finanzas públicas que es básicamente el presupuesto. Y habrá algunas opciones para dar más a educación, justicia o defensa o asuntos exteriores. Es decir, es básicamente una elección. Así que es una elección difícil. No hay un gobierno tecnocrático per se. Ciertamente tenemos que disipar este tipo de ilusión. El primer pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el jueves de la semana que viene. Españoles atrapados en el Aeropuerto Internacional de Bucarest. Varios vuelos de la aerolínea Tarón fueron cancelados el lunes después de que los pilotos declararan estar enfermos. El sindicato de la compañía no ha anunciado un conflicto laboral. Pero muchas voces internas indican que es posible un anuncio de huelga. Somos españoles y llevamos desde las cinco y media de la mañana esperando el vuelo. Y no sabemos nada. Voy a escribir un correo a Tarón para preguntar qué nos van a dar. ¿Dinero o vales? No había visto esto en mi vida. He dormido con mi hijo, mis hijas. Tenemos un bebé. Mira mi cara. Estoy muy cansado. La supuesta protesta también provocó la cancelación del vuelo que debía llevar a los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de Rumanía a la cumbre de la OTAN en Washington. Cerca de 30 osos serán reubicados en el santuario de Zarnesti en Rumanía tras un reportaje de Euronews a principios de julio. Hace una semana estuvimos aquí en la zona de Transfagar a San Vidraru y durante toda la ruta vimos osos pidiendo comida en la calle. Ahora estamos de nuevo sobre el terreno con el ministro de Medio Ambiente para ver qué soluciones se pueden encontrar para estos osos. El ministro de Medio Ambiente declaró a Euronews que emitiría una orden ministerial o incluso cambiaría la legislación para solucionar la peligrosa situación en la zona. Junto con el administrador de la carretera nacional, probablemente podríamos informar a la gente de que está prohibido alimentar a los osos y que puede ser sancionado con una multa. Ahora caminamos por la cuerda floja y Dios quiera que no ocurra nada terrible. Junto con la comisión y los representantes institucionales, hemos llegado a la conclusión de que los osos deben ser reubicados. El año pasado, más de 400 personas llamaron al número de emergencias 112 para informar de la presencia de osos en esta zona de Rumanía, donde se han acostumbrado a recibir comida de los turistas. Las redes sociales están creando un gran desafío de seguridad para la UEFA en la Eurocopa 2024. Desde lanzar vasos a los jugadores hasta intentar hacerse fotos con ellos invadiendo el campo, algunos aficionados están complicando la labor del personal de seguridad. Uno de los casos más destacados este año fue protagonizado por un youtuber que se vistió como la mascota del torneo y se coló en el estadio. El vídeo ha acumulado casi 3 millones de visitas. Quienes ayudan a coordinar la seguridad explican a Euronews que hay una razón por la que se están produciendo cada vez más incidentes de este tipo. Un nuevo reto que probablemente verá, o al menos una tendencia creciente, es la gente que salta al campo para acercarse a su ídolo y hacerse fotos con él. Es una vieja tradición en el fútbol, por desgracia, pero el aumento de este tipo de comportamiento de celebración se debe a que la gente quiera hacerse una foto para colgarla en las redes sociales. La policía alemana señala que la seguridad de los estadios corre a cargo de la UEFA, organismo que declinó la solicitud de entrevista de Euronews. Indicaba que añadiría medidas de protección, pero dijo que no daría detalles por razones de seguridad. Los expertos afirman que el personal de seguridad debe estar mejor formado. También hay que prestar más atención al proceso de acreditación. Señalan que hay riesgo de que se produzcan incidentes más graves en el futuro. Un experto que trabajó en la seguridad de los estadios del Mundial de Alemania 2006 afirma que le preocupan especialmente las entradas y salidas. El problema es que las puertas no son fáciles de abrir, así que si hay pánico masivo, si cientos o incluso miles de personas intentan huir, seguramente habría dificultades, problemas, heridos o incluso muertos. Esto tendría que ser reconsiderado. Mi evaluación es que en los últimos 18 años no se ha hecho casi nada. Los expertos advierten de que es imposible controlar el comportamiento de todo el mundo, sobre todo ahora que ya no se utilizan vallas para separar a los aficionados del campo. Es más cómodo para los aficionados que están cerca del césped y pueden disfrutar mejor del juego. Eso crea nuevos retos de seguridad. Es más difícil proteger a los jugadores, por lo que es importante que los aficionados seamos capaces de vigilarnos a nosotros mismos para entender que si queremos mantener esta comodidad cuando estamos en el estadio, tenemos que respetar el terreno de juego. Europa vuelve a tener acceso al espacio. No lo tuvimos durante un año y por eso el año pasado hablé de la crisis de los lanzadores para concienciar a todo el mundo de lo importante que es tener acceso al espacio para tener datos de nuestros satélites, de los que dependemos todos los días. Y esto es fundamental para Europa. Pero los retrasos han hecho que empresas como la Organización Europea de Satélites Meteorológicos escogiera a SpaceX de Elon Musk y competencia de la Agencia Espacial Europea para lanzar uno de sus dispositivos para predecir el tiempo. Según su director general, Phil Evans, la decisión viene por las circunstancias excepcionales y no compromete su política de apoyar a sus socios europeos. A pesar de este primer revés, el futuro de Ariane 6 cuenta ya con hasta 30 encargos, 18 de ellos para lanzar las constelaciones de Amazon Coopers. Según los analistas, el lanzamiento es un primer paso en la estrategia europea para el espacio. El lanzamiento al final es un medio para un fin y realmente está aumentando nuestra ambición en el uso del espacio, obviamente en beneficio de los ciudadanos europeos y los responsables políticos europeos. Ariane 6 es el primer nuevo modelo europeo en 30 años. En su desarrollo han participado 13 países europeos y ha costado 4.000 millones de euros. Estas han sido nuestras principales noticias del martes. Antes de irnos, eso sí, les ofrecemos como siempre el vídeo No Comen del Día. Hoy nos fijamos en los caracoles. Son los animales más lentos del mundo, sí, pero ¿por qué no iban a poder presentarse a una carrera, a una competición? Es lo que ha ocurrido en Reino Unido y nos fijamos en Jeff, el caracol más rápido de todos. Antes de dejarles con estas simpáticas imágenes de la carrera de caracoles, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún episodio de Euronews hoy. También pueden darle a la campanita si quieren permanecer siempre informados o hacer me gusta en este vídeo para que la información llegue a más gente. Y comenten qué les han parecido las noticias de hoy. Es todo por nuestra parte. Que tengan un feliz martes. Adiós. 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 Adiós.